Bienvenidos a Curiosidad Animal. En el vídeo de hoy te traemos 7 cosas que debes saber antes de tener un canario. ¡Vamos allá! Estos pájaros provienen de las Islas Canarias y miden hasta 12 centímetros. Pertenecen a la familia de los pinzones y hay una gran variedad de ellos a los que podemos distinguir por su canto y color. Su carácter es algo tímido y reservado pero a la vez tranquilo, por lo que necesitan más tiempo que otras aves para habituarse al contacto con las personas. Por esa razón no son la mascota ideal para los peques, ya que además los canarios se estresan con facilidad y no llevan muy bien los gritos y ruidos fuertes. Estos pájaros pueden vivir hasta 15 años. Como ya viene siendo costumbre, cuando hablamos de jaulas siempre debemos pensar en el mayor espacio posible que podamos darle, ya que además estamos hablando de un ave. Lo ideal es que dentro de la jaula pueda volar todos los días para que sus articulaciones y pulmones se encuentren en perfecto estado, así que no te conformes con una jaula en la que apenas puedas tirar sus alas. Trata de darle a tu mascota siempre lo mejor. Por supuesto, en su interior incluiremos al menos un bebedero, al menos un par de comederos, algunas perchas y además también podemos agregar una bañera. Del entretenimiento hablaremos más adelante. Por último pero no menos importante, colocaremos elementos que le ayuden a animar su pico. Como hemos dicho antes, estas aves son un poco tímidas, así que antes de intentar que salgan de su jaula debemos asegurarnos de que nuestra mascota nos conoce y está acostumbrada a nosotros. Cerraremos puertas y ventanas y evitaremos que la habitación en la que vayamos a liberarlo tenga algún peligro, como muebles pesados que tienen un espacio entre el mueble y la pared, donde si el animal se cae o se cuela es difícil de sacar. Para animarle a salir podemos utilizar una de las perchas y tener alguna más colocada fuera. Además, si le hemos repetido su nombre suficientes veces, también puede ayudar que le llamemos. En este proceso lo más importante es que nos mostremos tranquilos y no seamos demasiado pesados. A la hora de regresar a la jaula evitaremos perseguirlo o acosarlo. Él mismo tiene que volver, además su comida y su agua están dentro, así que tarde o temprano entrará. Si se posa en una de las perchas, podemos llevarlo con cuidado hacia el interior de la jaula y cerrar una vez entre. Y si no, esperaremos pacientemente. Si debe entrar en la jaula sí o sí por una circunstancia especial, probaremos a oscurecer la habitación y lo atraparemos con mucho cuidado para colocarlo dentro de su jaula. Podemos ayudarnos también de una red. Pero reservaremos esto solo para una situación en la que no nos quede más remedio. A nuestra mascota no le hará ninguna gracia y perderemos parte de su confianza. Lo ideal para alimentar a nuestro canario es una mezcla de semillas que esté especialmente hecha para ellos o un pienso, incluso una combinación de ambas cosas. Si utilizamos mezclas, nuestra ave probablemente separe lo que no le gusta, pero esta opción es la que más apreciará. Como chucherías o extras podemos utilizar las barritas comerciales y snacks que venden para ellos o también colocar entre los barrotes de su jaula algunos trozos de fruta o vegetales que puedan comer, los cuales retiraremos a lo largo del mismo día, cuando estén oxidados o ya no se los vayan a comer. Son muy inteligentes y se aburren con cierta facilidad, así que para evitarlos recurriremos a los juguetes para pájaros y colocaremos también algún columpio de plástico o madera. En las tiendas de mascotas podemos encontrar fácilmente juguetes si preguntamos, pero además también podemos fabricarlos nosotros mismos con madera o trapillo. A muchas personas les encanta esta característica y es la razón que les lleva a escoger un canario como mascota, pero si nuestro canario deja de cantar de repente debemos prestarle atención, ya que puede no ser algo preocupante como la época de muda o deberse algún problema como tristeza o alguna enfermedad. También tendremos en cuenta que la mayoría de las hembras no cantan. Estas aves son delicadas y sufren fácilmente de estrés, llegando incluso a deprimirse, pero además debemos tener en cuenta otras cosas como la posibilidad de fracturas, parásitos o evitar las corrientes de aire y respetar las horas de oscuridad. Ante cualquier problema acudiremos siempre a nuestro veterinario especialista en animales exóticos para que nos ayude. ¿Tienes un canario? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada y...